A unas horas de iniciar la Copa Mundial de Fútbol, en Brasil ya se vive el ambiente deportivo. Filas de aficionados se observan en espera de comprar un boleto para no perderse el inicio de la fiesta mundialista. Operativos de seguridad resguardan el Estadio Arena Corinthians, ubicado en Sao Paulo, sede que recibirá el partido inaugural entre Brasil y Croacia a llevarse a cabo este 12 de junio. También conocido como Itaquerao, el estadio espera recibir 60.000 asistentes que presenciarán el inicio del Mundial Brasil 2014. Notimex.